Señora consejera, señora consejera, ¿va a considerar las reivindicaciones de los padres y colectivos que reclaman la aplicación excepcional de la jornada continua durante la pandemia en los centros concertados de Castilla y León? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Señoría, supongo que ha escuchado la respuesta que he dado anteriormente a la procuradora del Partido Socialista. Reitero que la Junta de Castilla y León ha considerado cumplir siempre la legalidad en todos los procesos, igual que otras 15 comunidades autónomas, y se ha abierto un plazo extraordinario para atender las peticiones de los centros, tanto públicos como concertados, que cumplen los requisitos para poder atender a esos cambios. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Conde del Castilla. Muchas gracias. Desde el inicio del curso escolar estamos viviendo la preocupación de los padres de los alumnos que cursan sus estudios en los centros escolares de Castilla y León con jornada partida. Más de un centenar de ellos se han concentrado hace unos días ante la sede de la Consejería de Sanidad, como decía la procuradora del Partido Socialista, también se han concentrado aquí, para exigir que se implante de manera excepcional la jornada continua para minimizar los posibles riesgos de contagios y con una duración ligada a la pandemia. Argumentan lo siguiente, que la jornada partida multiplica la concentración de personas en las salidas y entradas, lo que contradice los esfuerzos que se piden a la sociedad para evitar aglomeraciones. Que la jornada partida multiplica el número de usuarios del comedor escolar y contradice las evidencias científicas que aconsejan reducir el uso de espacios cerrados sin mascarilla. No obstante, consideran que será decisión de los padres el que sus hijos permanezcan en el centro desde la hora de comer en adelante. Es decir, apelan a la libre elección de los padres y al derecho a decidir sobre sus hijos, ya que, como es obvio, a algunos les resulta imposible conciliar este horario por motivos profesionales. Hemos vuelto a comprobar en este tema la desigualdad de criterios y la descoordinación existente en las autonomías, a la que usted hacía referencia en su intervención anterior. Mientras Navarra y Aragón han impuesto la jornada continua en horario de 9 a 2 como medida de seguridad, según el Consejo de Educación, Cataluña, Valencia y la Comunidad Vasca han denegado las solicitudes de los centros que querían pasar de jornada partida a la continua. En otras comunidades como Madrid se ha tomado una vía intermedia. Y así, la orden de vuelta al cole en los colegios de la comunidad recogía que se posibilitara una flexibilización de horarios y de asignaturas para reducir la exposición de los alumnos en los centros. Esto hace posible que los centros que así lo decidan puedan pasar de una jornada partida a una jornada continua de forma excepcional para reducir las entradas y las salidas. Es una medida que pueden o no adoptar los propios centros educativos dentro de su autonomía. En fin, señorías, la preocupación que tienen los padres en estos momentos no es de extrañar. No entienden por qué en unos sitios se admite el cambio de jornada continua y en otros no. Y por qué se impone por algunos gobiernos autonómicos por motivo de seguridad y salud de los niños. Y en comunidades como Castilla y León se dice que no hay estudios que corroboren que la jornada partida pueda derivar en más contagios. Pónganse ustedes de acuerdo que es, al final, la salud de los hijos. Le solicitamos, señora consejera, que se reúnan con los padres y las AMPAs, que así lo soliciten y que al menos les escuchen, ya que nos han informado que no se digna a recibirles. Sabemos también que hay padres que no quieren la jornada continua porque les resulta imposible conciliarla con su horario laboral. Escúchenles también, señora consejera. Y en el caso de que se implante la jornada continua, facilite la permanencia de estos alumnos en los centros y que puedan realizar otro tipo de actividades, bien extraescolares, adoptando todas las medidas de seguridad o bien permitiendo horas de estudio o actividades gratuitas dentro de los propios centros. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Mire, señoría, la preocupación de la Junta de Castellón por la seguridad en las aulas ha sido máxima desde el principio. De hecho, todos nuestros esfuerzos, tanto humanos como presupuestarios, como de protocolos, iban destinados y han ido destinados a que la seguridad sea uno de los elementos básicos. O sea, mantener las aulas estables, los grupos burbujas, la distancia del metro y medio, la mascarilla. En ese caso, siempre apostando por la presencialidad, porque entendemos que es la única forma de garantizar la igualdad y la equidad en el ámbito educativo. Por tanto, preocupación en el ámbito escolar toda, toda desde el principio y seguimos pendientes de cualquier incidencia. Llevamos ya un mes para diez días de comienzo de curso y se ha visto que las actuaciones en el ámbito escolar, en el ámbito no solo de Castellón, sino todas aquellas comunidades autónomas que hemos mantenido esas medidas, son inseguras. Me refiero a que los niños no se contagien con tanta facilidad frente a otros ámbitos que no sean en el escolar. Por tanto, como digo, seguridad toda. Respecto a la respuesta, en este caso seré un poco repetitiva respecto a la anterior intervención le vuelvo a decir que han sido solamente una comunidad autónoma navarra. Precisamente esta mañana estoy hablando con el consejero de Educación de Aragón y ha puesto jornada, evidentemente, no impuesta, determinada también por votación y luego tiene por las tardes todas las opciones para estar hasta las cinco y media. O sea, me refiero que impuesto, impuesto, solo ha sido navarra y para los centros públicos. El resto de las comunidades autónomas, usted mismo me argumenta que no existen criterios epidemiológicos de que es más seguro una jornada u otra jornada. Lo que tienen que ser seguro, vuelvo a insistir, son los centros. Y ahí han hecho un esfuerzo ímprobo todos los centros, tanto públicos como concertados, de habilitar todas las aulas necesarias para que esas medidas de seguridad y esos criterios que permitan no tener contagios se estén llevando a cabo. Y, por tanto, quiero nuevamente agradecer y reconocer ese esfuerzo que están haciendo todos los centros educativos. Respecto al tema de si la jornada es más segura o menos segura, vuelvo a decir que ningún documento, ningún documento del Ministerio de Educación y del Ministerio de Sanidad y ningún documento de ninguna comunidad autónoma hay ni siquiera referencias, o sea, ninguna recomendación. Vuelvo a decir que sí que había referencias a otras actuaciones en Castielón están suspendidas y en otras comunidades autónomas como son las actividades extraescolares que estamos en contacto, en este caso, con las empresas del sector para ver en la medida de lo posible retomar esas actuaciones dentro de la seguridad. Pero ahí sí que había referencias. En el ámbito de la jornada, vuelvo a decir, señoría, que no había ninguna alusión. Pero, aun así, he vuelto a decir que escuchamos y escuchamos a todos los padres y respetamos el planteamiento de los padres, tanto los que quieren una jornada continua como los que quieren una jornada partida y de forma silenciosa nos están manifestando. Tal es así que, ante esa demanda, fuimos de las pocas comunidades autónomas que hemos abierto en el mes de septiembre un plazo extraordinario para cumpliendo los procedimientos establecidos, en ese caso, equipo directivo, votación del consejo escolar, establecimiento de un programa de comedor, un programa de transporte, programa de conciliación. Cumpliendo los requisitos, vuelvo a decir que se han resuelto y se han concedido seis, en este caso, seis centros que actualmente ahora tienen la jornada continua. Por tanto, señoría, escuchamos a los padres, respetamos sus planteamientos, pero también hay que decir que no hay criterios epidemiológicos en los que se determinen que por ir cuatro veces o dos veces al cole es más o menos seguro. Lo que importa y a eso trabajaremos es que los centros sean seguros y cumplan con todas las medidas de seguridad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.